Música Hola, ¿qué tal? Este es un segmento más del Breve Espacio, soy Víctor Arellano y esta mañana vamos a platicar con Carlos Sánchez, que es el trecista, trecero, Carlos, ¿cómo es? Trecero. El trecero. Pero trecista creo que también sirve. También se puede. Bueno, trecero del trío RTC, que es Revolucionario Trío Clásico. Revolucionario Clásico Trío. RCT, Revolucionario Clásico Trío. Carlos, ¿cómo nace la idea de formar este trío 3 con trabajo en percusión cubana? Bueno, esta idea nace en las montañas de Guantánamo, en el oriente de Cuba, con todo este proceso en el cual nace el son. En las montañas del oriente cubano hay muchas corrientes para llegar al son. Se toca changüí y derivados para llegar a lo que hoy conocemos como son tradicionales. Y nada, pues al yo llegar a la ciudad de Puebla, donde ya llevo 10 años, empiezo a conocer músicos y me relaciono con Israel Pantoja, que es un gran contrabajista de acá de la ciudad, y con Ramón Chongo, es percusionista de Cuba. Y empezamos a darle la vuelta a la idea de formar esto, que es un poco para rescatar la música tradicional cubana, que no todo el mundo tiene a la mano en algún lugar. Y pues así nació Revolucionario Clásico Trío, porque en su momento fue revolucionario para la época, cuando nace el son, que llega el 3, que es el instrumento nacional de Cuba, con los bongó, y con una cajita de flejes, sustituyendo al bajo. Hoy tenemos Contrabajo, que es el que toca Israel ya. ¿Qué música está tocando? Hay un demo ya, un disco primero de este trío. ¿Qué tipo de música ha grabado? Pues grabamos aquella música cubana, aquellos géneros de música cubana que tuvieron impacto en la sociedad mexicana. Yo me estoy refiriendo a un poco de la música de Miguel Matamoros, me estoy refiriendo a aquella música que trajo la orquesta Aragón con Enrique Jorrin, o sea, el cha-cha-cha. Grabamos también una pieza de Comandante Che Guevara, que es una pieza de Carlos Puebla. O sea, son músicas tradicionales que han tenido cierto impacto en México. Lo que hicimos fue rescatarlas un poco con el repertorio nuestro, que es un repertorio fresco, un repertorio nuevo, con elementos de son. Es un poco trova con elementos de son. Es como nació la trova en Cuba. Casi todo el mundo ahorita se acuerda de Silvio y de Pablo cuando los comienzos, pero no van a mucho más atrás cuando a Compay II, que salió con el Bonavista. El Feeling. El Feeling, Matamoros, toda la vieja trova santiaguera. Esa parte que se conoce con Buenavista es el comienzo de Silvio y de Pablo, pero de un par de siglos. Y lo que hicimos fue un poco rescatar toda esa música que en México se conoce. María Cristina. ¡Y esta noche lo voy a mojarlo sin probar un cocurso. ¡Mamá! 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 Esta primera etapa del trío Clásico, Revolucionario Clásico Trío, ¿es únicamente instrumental o tienen algunas canciones? No, no es vocal e instrumental, todo es vocal e instrumental y solamente somos tres músicos, no hay nada más, no hay otro efecto, no hay un teclado, son tres músicos con tres instrumentos haciendo son. Suena muy bonito porque es que no tienes nada más y con eso tienes que hacer algo. No estamos hablando ahorita de la modernidad, hay muchas maneras para hacer sonar un proyecto, lo que sea, acá no, acá estamos conscientes de que la base rítmica y armónica es pequeña y hay que tratar de explotarla en cuanto a sonoridades, al golpeo, a tocar con sentimiento, para que suene lo más grande posible. El grabar un disco actualmente con los medios electrónicos es relativamente sencillo, el problema es difundirlo, que llegue a muchos oídos, ¿qué están haciendo al respecto? Pues ahorita tenemos como una pequeña cruzada, tocando las puertas para intentar que el proyecto no se quede solo en la ciudad, sino sacarlo de la ciudad de Puebla. Realmente no está bien que uno lo diga, pero sí podría ser un producto cubano pensado 100% desde Puebla, para cualquier lugar del mundo que nos quiera acoger, por eso estamos contigo, muchísimas gracias por abrirnos la puerta y así queremos sacarlo de la ciudad y que llegue al lugar menos sospechado. Pues a partir de este momento el breve espacio será un lugar donde usted podrá enterarse y además en los medios de Tribuna Comunicación, donde se presenta Revolucionario Clásico Trío. ¿Qué planes tienen? Estamos a fines del mes de junio, ¿qué hay en cartelera para el trío? Bueno, estamos esperando la producción, ya una producción consciente de este proyecto. Nosotros siempre estamos haciendo hincapié en las dos líneas, que es el rescate por un lado de la música tradicional y nuestra propuesta como músicos que también tienen algo propio que enseñar una obra propia. Y entonces estamos caminando sobre esta propuesta y nos van a producir un disco propio desde el son, pero canciones propuestas, con todos los elementos del son, si acaso agregar un instrumento más sería un violín, pero todos son instrumentos reales. Un toque de charango. Un toque de charango, claro, instrumentos reales por los géneros que estamos manejando, cha-cha-cha lleva indiscutiblemente el violín. Pues Carlos Sánchez, el revolucionario Clásico Trío, no es la última vez que nos vamos a escuchar, espero que todos los proyectos y presentaciones que tengan, vengas aquí a comunicarnoslo, y además a platicar esto que es tan rico. Fíjense que hace unos días yo leía un artículo sobre, comparando, fíjense, comparando Brasil y Cuba, un país de más de 200 millones de habitantes, con un país de 10 millones de habitantes más o menos que tiene Cuba, ahorita voy a tener menos porque hay muchos cubanos en México y en Puebla, sobre la producción musical. Dos países tan de símbolos y que Cuba creo que tiene más producción musical y de músicos que más. Podría ser, yo la verdad, ahorita no tengo el dato, pero sí, es que produce mucha música Cuba, como produce otras cosas, hay algo como inherente de la tierra, ¿verdad? Somos lugares disímiles y cada uno tiene una característica, y es cierto, mi tierra produce mucha música, no sé de dónde salimos tanto, pero de todos tipos, de todos colores, como produce mucho, de buena calidad. El talento está allí, esperando a que lo desarrollen. Muchas gracias, Carlos Sánchez. Aquí, Víctor, gracias. Seguiremos platicando. Sí. Gracias. 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 Gracias.